Y que pasuales, ¿cómo estáis? Espero que no me tiráis y estamos en Apex Legends Y en este caso, ojo, cuidado porque lo que acaba de suceder es impresionante La FOMO ZAMBIKE la han cambiado, ahora es legendaria, tiene 9 balas y no tiene el accesorio Es, literalmente, a mi opinión, el mejor arma del juego Y lo que os traigo son trozos de dos partidas distintas, porque no he conseguido ganar ninguna Porque claro, está todo el mundo con Mozambiques y me ha costado un huevo, no me ha salido Pero hay un top 3 y hay otra partida que está bastante chula, o sea, quiero poner los momentos de acción de esas partidas O sea, es como un recopilatorio de Mozambique para demostrar y ver, o sea, es que no hay comparación Es que es el mejor arma del juego, o sea, el objetivo de este vídeo son dos El primero, como siempre, entretener, y lo segundo, demostrar que la Mozambique es lo mejor que puedes coger ahora mismo Dicho eso, dale like Eso es lo que haces cuando matas con la Mozambique Sí, sí, pero literal, ¿eh? No, píllala, 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 estás tú más cerca Había otra ¿Había otra? Vale, perfecto Vale, sí, 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 sí Mira, el compañero no la quería ¿Por qué? Qué fuerte, qué falta de respeto Mira, otra Me la llevo Tomar por culo Bueno, no, 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 no Es jugármela, es jugármela, es jugármela No, lo voy a dejar, lo voy a dejar, pero ¿sabes por qué? Para otro vídeo Para otro vídeo Hay que aprovechar para sacar visitas Nada, en serio, pero prefiero hacerlo para otro vídeo Hombre, ya que estamos, tampoco voy a ser tonto, ¿no? Oye, Pellejil, ¿quieres visitas? Hombre, pues cualquiera que esté en YouTube quiere visitas Si no, no subiría vídeo, ¿no? Te jode, es obvio, ¿eh? O sea que la gente no tiene como tabú, ¿sabes? Como que, ah, ah Quiere visitas Ah, está por visitas Quiere comer No te imaginas Ah, está haciendo publicidad de algo Es que quiere dinero, ¿no? Si te parece vivo de buscar piedras ¿Qué te parece? Vivo del aire Que no tiene nada que ver El que de visita O sea, a estar solo por la visita Hay una gran diferencia Yo disfruto con lo que hago, tío Yo disfruto con lo que hago Viva la vida Aquí hay una llave de cámara ¿Llave de cámara? Uh Y la deja ir Puede venir la cámara ya Si es que todo lo bueno está fuera Bueno, si es que ya con la Mozambique Ya es que ya no me hace falta nada, tío Sí, hay una cápsula de Una burbuja de Una cuerda Está levantando Guau, chaval Guau, chaval Vamos a colgar Vamos a colgar Guau, chaval Dame cartuchos Dame cartuchos que quiero Matame cartuchos Y ves, mira Todas las cajas doradas Todas tienen una Mozambique Mira, otra Mozambique Mira, y aquí arriba Otra Mozambique más Tres enemigos ¡Madre mía, niño! Párate Sostenlos ahí Sostenlos ahí Entreténlos ahí un momento Otro menos Ya nada más Que queda uno Queda uno nomás, eh Está pirado Está pirado Reventada, tío Y se va Ah, el otro team Viene el otro team, eh No, 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 no ¡No, no, no! Párate, párate ahí ¡Qué hijas! ¡Yo he dejado un hilo! ¡Mira! A cuánto le he dejado, por favor No me digas que a un hilo de vida Míralo, a 40 puntos de vida Si acaso A un tiro Casi me la saco ahí, tío Ups, se ha muerto Pero yo no he sido, ¿eh? Estaba así cuando he llegado Con mi Mozambique legendaria Voy camino de matar Con mi Mozambique legendaria Es el Pathfinder, me falta Yo les entraba, ¿eh? Y yo, 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 y yo ¿Dónde va, hombre? ¿Viene otro, otro? ¡Venga! ¡Vaya, chaval! Me ha fulminado la vida ¡No vaya, no vaya, no vaya! ¡Giril! ¡Mírale, mírale, 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 mírale Está haciendo el wall jump por la tirolina ¡Me lo ha matado! ¡Qué grande! Pues si llevaba media Pues si llevaba media hora curándose, aquel ¿Qué le quitas haciendo el capullo por la tirolina? El otro curándose Escucha, aquí tienes una... Aquí tienes una Mozambique legendaria Si lo necesitáis El anillo no está muy cerca 45 segundos Menos robos, tío ¡Cúrate, curate! ¡Ah, tío! ¡No, no, no! ¡Está a la puerta! ¡Está a la puerta! ¡Fuera el robo! ¡Está muerto ya! ¡Está casi muerto! ¡Está casi muerto! ¡Me la ha jugado muchísimo! ¡Buenísima, tío! ¡Me la he jugado, pero ha valido la pena! ¡Hay gente, hay gente! ¡Joder, qué tiro me ha dado el cabrón! ¡Vale, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba! Reventadísimo, tío ¡Vale, uno menos! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Fuera! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! ¡De verdad te lo digo! A mí... Marca de munición Escopeta y pesada ¡Ah, hostia! Yo tengo de escopeta muchas Tengo 96 cartuchos ¡Joder, macho! ¡Toma! 18 Vale, 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 vale Escucha, ¿por qué no puedo soltar la ulti de Lifeline aquí? Ahí no puedes por esto, ¿no? Me lo atrasa, ¿no? No puedo... Es que no me deja en ningún lado Aquí, aquí, aquí me deja Bueno, pero ya, ya la ha faltado luego Vale, sí, es que en verdad Ya llevamos todo lo que queremos Ya, ¿para qué? Ahí hay gente Les podemos entrar Uno por arriba Y otro por abajo Veña Le he roto el escudo Mata a uno con una estrella ¡Buenísima! Y a otro Y al otro también Vale, buenísima Malas asistencias Vale, voy a coger granada Es piña ¡Pero que rati ya se ha vuelto a la peña de este juego, no! En la pata de otra partida igual Ahora estos aquí, aquí campeando Que hay como adicto y siniestro Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿te estás dando cuenta, tío? ¿Por qué la gente... O sea, ¿por qué campean tanto, tío? O sea, con lo bonito Se han hecho mucho daño Sí Mucho daño Hostia, pero... Literalmente, ¿eh? O sea, la peña ya es... Viene de otro juego Y se pone a campear Con lo bonito que es pillar el escudo morado Que ellos tenían Y las Mozambiques Y irse a rusear con Mozambiques, tío ¡Eh, un octen! Escudo legendario Cuarto No, me revienta, me ha reventado Me ha reventado, me ha reventado Me ha reventado ¡Hala, hala, hala! No me diga eso Buenísima, Kiri, buenísima, Kiri ¿No quieres hacer el triple? ¡No, tío! ¡Qué fuerte, tío! Vale, que lo parío, tío ¿No son de partida cuánto va? ¿Cuánto ha quedado? ¡Hemos quedado terceros, eh! ¡Hemos quedado terceros, oye! ¡No está ni tanto!